Los altos jardines que hay al pie de la dambra, surge la triste sombra del último rey moro de Granada. Una guzla morisca, su lamento acompaña, y con dolientes halles, la sombra de Boabdil suspira y canta. Florón de mi corona, espléndida Granada, encanto de mis ojos, delicia de mi alma. Yo débil y angustiado, un mar vertí de lágrimas, el día en que al perderte, traspuso la alpujarra. Cuando el cristiano luego te hizo feliz, goce con tu ventura lejos de ti. Y aquí, junto a tus muros, vengo a llorar. Hoy, mi ciudad florida, mi gentil Granada, hoy eres más querida, por ser más desgraciada. Hoy, mi gentil Granada, hoy eres más querida, por ser más desgraciada. Hoy, mi gentil Granada, hoy eres más querida, por ser más desgraciada. Hoy, mi gentil Granada, hoy eres más querida, объjeción. Gracias por ver el video